En la noche sé que tú me mientes Te anoteas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Yo al igual que me pedí guay Porque por más que andé Ay, yo toco la night La que se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, que si no Camícate por tu amor Capaz de saltar si me lo dices ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo vi todo y no pasó Pa' qué tanto dar si no repite No, no Sigo en una nube Tengo en el espacio No pasas las horas Todo va de espacio Estoy mirando al techo Estoy mirando al techo Estoy imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre like Tus saludos son siempre vice Aunque siempre te hiciste like Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Entendiendo mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé high Lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me despelo Pensándote Yo que vuelo Sin solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Tú me estás superando Y de poco me vas consumiendo Dentro mí el humo se está apagando Mientras te provocas un incendio Ven, ven, que ha nacido Dolor, sana mi Vente, ven, ven Cada vez calor Estás tan ausente Ven, ven Con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé high Lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Tiene el fuego la pista de nuevo DJ Alex No DJ Oíste No DJ Gracias.